Ambientazo en el centro de Chiclana para participar y presenciar la carrera urbana. Con 35 años a sus espaldas, esta cita deportiva se ha convertido en una de las tradicionales para los atletas de la provincia. La carrera discurría sobre un circuito urbano de unos dos kilómetros y medio en el entorno del Parque de Santa Ana. Las categorías Absoluta y Cadete tenían que dar tres vueltas. El resto de las categorías corrieron 700 metros y los más pequeños, los de la categoría Pitufo, 200 metros acompañados de sus padres y madres. Al final, los primeros en cruzar la meta fueron Antonio Jesús Narváez y Mari Carmen Chávez. Una carrera bastante dura que para mí siempre ha sido la que más me ha costado de las pruebas. He participado dos veces, la última vez hace tres años fui cuarto porque los dos años anteriores estuve lesionado y eso. Y la verdad es que hoy me he sorprendido porque a mí las pruebas estas que tienen en cuesta, subida y bajada, siempre me ha costado bastante. Y la verdad, sorprendido. La verdad que a mitad de carrera subiendo a las cuestas nadie tiraba, estuvimos ya aguantando. Último, antes de subir la cuesta a Almaza, íbamos los tres en cabeza, nadie tiraba, decidí tirar. Fui a la cuesta con todas mis ganas, diciendo, por favor, déjame paso porque había mucha gente, los doblados. Y la verdad que cuando veía que iba solo, que iba muy fácil, la verdad que me he encontrado estupendo y muy contento. Y la verdad que otra vez, como hace un mes la de los esteros, no me lo esperaba y otra vez estoy aquí. Yo he salido hoy queriendo y en cabeza, queriendo encontrar mi posición, pero sobre todo encontrando sensaciones. Encontrando sensaciones que cuando se para, cuando se pasa un mal momento, cuando se deja un poco al lado el tema competitivo, pues al retomarlo, tenemos que salir buscando esas sensaciones que el cuerpo va sintiendo a lo largo de todos los kilómetros. Mis sensaciones han sido muy positivas, estoy muy contenta y espero seguir avanzando, porque ahora estamos empezando, solo empezando. En esta ocasión, los fondos recaudados estaban destinados a la Asociación Abanico, dedicada a la inclusión de jóvenes con diversidad funcional. Esta carrera urbana es la primera de las pruebas que componen el Circuito Local de Carreras Populares este año. Son casi 600 los inscritos a la carrera de hoy, un entorno urbano que la hace más atractiva y la verdad que se ha desarrollado con total normalidad. Destacar de esta carrera, que es la primera del Circuito de Carreras Populares de este año que comienza y que, como el resto de carreras, tiene un componente solidario que hay que remarcar y que hay que poner en valor. La próxima cita del Circuito Local de Carreras Populares es el décimo cross Pinar del Hierro y la Espartosa, prevista para el 13 de diciembre.